Ellos no tienen nada, se lo llevan sin nada, quieren hacer sus daños aquí. Ellos también aquí, que ellos vienen a hacer sus daños. Nada más aquí, que ellos vienen a hacer sus daños. Este tiene el teléfono, no me lo quiere dar. ¿Qué es? Sí, sí, no me lo quito el teléfono. ¡Vamos, venga, 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 venga. Tirandole los tiros en el barrio, pues mira, eso no se puede. Eso no se puede, coño, venga a la fiscalía. Venga la fiscalía, ya quedé a la mañana y meten eso para allá. Ah, bueno, venga a la fiscalía, venga a la fiscalía. Me déjala ahí, tío, que ellos irán a las tiras con las técnicas, agora metan la nen strange. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.